¡Hola a todos! ¡Muy buenos días y bienvenidos a La Cocina de Baroque! Hoy está encantadísima de recibir... ¡Ah! Pedro, buenos días. Muy buenos días. A ver, como usted se merece. ¡Qué bonito, qué bonito! Encantadísima de que estés aquí. Oye, ¿qué te parece la cocina? A mí la cocina esta me parece una cocina acogedora, como deben ser las cocinas. Cómoda y acogedora para poder cocinar a gusto y con tranquilidad. Y que no tenga en cuenta el tiempo que uno está en cocina. No, eso no. Tiene que ser relajante. ¿Tú qué te manejas en los cursos de cocina porque es tu día a día? ¿Cuánto debe de durar un curso de cocina para que esté bien y que no llegue a aburrir? Depende. Si es para profesionales, tienen que ser cursos que están un poco adaptados como nosotros. Yo sabes que trabajo en El Cayán, en Cáritas, en un centro de acogida y acompañamiento integral. Y a través de la asociación Enredando, que es de Empresa de Economía Social, nosotros damos muchos tipos de cursos de ayudantes de cocina, de cocineros, que son más largos. Digamos un poco por los certificados de profesionales y todas esas cosas. Pero a la gente que cada vez hay más, como tú muy bien sabes, en los mercados, en todos sitios aparecen gente que te dice, oye, vamos a hacer cursos, vamos a hacer... Yo creo que no puede pasar de las tres horas diarias. Ese sería el límite. El límite. El límite de tres horas diarias. ¿Con degustación incluida? Con degustación incluida, que es una de las partes, María Dolores, más importantes de un curso de cocina. Hay que elaborar las cosas, luego hay que probarlas y hay que intercambiar opiniones sobre los sabores, las texturas, etc. Nosotros, de hecho, a través de Enredando, de la parte gastronómica, porque tenemos limpieza, tenemos jardinería y todas esas cosas, hacemos cursos de cocina. Lo hacemos, por supuesto, con acuerdos con la Concejalía de Sanidad. Y por eso estamos en el Aula de Cultura Gastronómica de Verónica. Pero también, por ejemplo, en centros culturales. Y ahí son para gente que le encanta la cocina, que le gusta. Y se apunta en el Carmen o se apunta en Las Badas o en San Ginés. Entonces va a hacer un curso de tapas y le damos dos horas al día. Entonces, pues, con esas dos horas yo creo que va bien. Que quedan bien. Oye, nosotros nos conocimos en el Carmen, ¿verdad? Sí, nos conocimos en el Carmen. ¿Cuánto hace? Hace ya tiempo. ¿Hace mucho, mucho? En un programa que grabaste... ¿En directo era? Sí, en directo. Era en directo, con el cable tirándolo por ahí por todo el centro. Y con los alumnos y con las alumnas. Y salió, ¿eh? A la gente le gusta salir en la tele. Normalmente la gente que va a los cursos de cocina quiere aprender a comer, aprender a cocinar y aprender a recibir. Que también es importante ser un buen anfitrión. Sí. Y él, pues, me recibió pisándome la mano. Pues ya está. Ya hemos aprendido que cuando lleguen a casa lo primero es besar la manía y ya lo tienes conquistado. Y si haces un niño envuelto, mucho mejor. Porque así se llama nuestro plato de hoy. Una de las recetas que vamos a hacer hoy se llama niño envuelto. ¿Y por qué lo llamo niño envuelto? Pues yo, con ese abuso de alegría y de amistad que me une a ti. Sí. Es decir, ya sé que tu preferido es el pollo rockero, pero luego estoy yo. No, no. Es broma. Mi preferido no. Lo que pasa es que el pollo rockero es una especie así de esa en extinción. Sí, es el elabón perdido, el elabón perdido de la amistad. Efectivamente. Yo hoy voy a hacer cocina emocional. Ah, ¿y eso qué es? Sabéis que hay una tendencia que se llama la cocina tecnoemocional, que es casi filosófica. Yo hago cocina emocional. Hoy cuando tú me invitaste a venir aquí, me acordé muchísimo de mi padre, de mi madre y de todas las horas que yo he pasado con ellos trabajando en mi adolescencia en un mesón que tenían en Cartagena. Y de pronto ese recuerdo, ese cariño, ese amor que ellos me supieron imprimir a fuerza de trabajo, de sudor, de fuerza y de alguna bronquilla que otra, porque claro, pues ya sabes que los padres y los hijos de vez en cuando. Pues allí he traído recetas que allí en el mesón funcionaban muy bien. Y que de pronto, yo sé que tú eres una enamorada de decir que la cocina nos tiene que saber a algo en cuanto a sabores, pero sobre todo nos tiene que decir algo en cuanto a cariño y a sentimientos. Y las dos recetas de hoy son, digamos, que una parte de ese cariño que ya no puedo transmitirle a mi padre, que no está, pero que mi madre sí está ahí, entonces pues se lo dedico a ella y a él donde quiera que esté. Qué bien, oye, me encanta. Y además los recuerdos, los sabores son recuerdos, sin duda. Además esta receta tiene historia familiar. Sí, los niños envueltos. ¿Qué necesitamos para hacerlo, Pedro? Si te parece, decimos los ingredientes. Filetes de ternera, si es la opción bien, porque lo podemos hacer con filetes de cerdo y el relleno de ternera, que es menos cantidad. O si ese día tenemos perrica, pues lo hacemos de filete de ternera. Todo ternera. Y el relleno lo hacemos con carne de cerdo picada. ¿Cerdo solamente? Solo cerdo. ¿Misto no? No le iría. Podría ser mixto también, si hemos cobrado un poquito más. Lo hacemos mixto, ¿vale? Entonces tenemos tomate frito, que ya lo hemos traído frito con aceite de oliva virgen. Luego explicamos lo que lleva el relleno y aquí pues le vamos a poner cebolla. Qué rica. Chalota, que ya sabéis que lo que utilizan los franceses en vez de utilizar ajo y cebolla, utilizan chalota. Que es un híbrido. Es un híbrido, de hecho es familiar del ajo. Es un ali, un escalónico. Eso se lo decimos a los alumnos y luego no se acuerdan. Pero es igual, pero dicen, hay que ver qué importante era este entonces. El huevo batido y el pan rallado que luego lo vamos a utilizar para rebozarlo. Unos champiñones que además son de bote. Alguien, compañero y compañera mía, están diciendo, mira el Pedro se lleva los champiñones de bote. Me he traído los champiñones de bote porque es como lo hacían mi padre y mi madre. Ah, muy bien. Tú para no tocar la receta. Fiel, fiel. O sea, no nos hemos traído sifones ni esferificaciones para tunear la receta original. No, no, no. Hoy no tuneamos nada. Eso sería otro día. Hoy no tuneamos. Entonces, un poquito de ajo, que luego explicaremos cómo va. Ese jamón picadito que va dentro del relleno. Qué bueno. El vino tinto y lo vamos a espesar o lo vamos a ligar, como se suele decir, con almendras. Y me río porque es que te he desordenado los ingredientes. El huevo que lo voy a usar con el pan rallado. El este que va con eso. Digo, madre mía la que he formado. Pero yo sé que lo ha hecho para dar un punto, María Dolera lo ha hecho a Cosa Hecha, para dar un punto de vanguardia. Sí, claro. O sea, ya saben ustedes, nuestros queridos escuchantes y videntes, que la cocina moderna se deconstruye. Pues ella ha deconstruido la receta. ¿Eh? ¿Has visto? Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos, aquí sí que he acertado, los ingredientes de la guarnición. Sí, eso no era difícil. Otras cosas. Patatas que ya tenemos fritas. Patatas que ya le hemos traído fritas. Patatas, tienen que ser patatas pequeñas. A ser posible, patatas nuevas, estas de la... De la del estofago. Sí, son ágata. Aunque si consiguiéramos cachelitos pequeños gallegos ya sería el acabose. Pimentón, en este caso pimentón murciano. Déjense ustedes del pimentón de la Vera y de otros pimentones, teniendo el pimentón que tenemos en Murcia. Por favor, tenemos ajo picadito y tenemos laurel. Y luego el aceite de oliva virgen extra, que es el que vamos a utilizar. Esta receta se llama patatas a lo Cayo Licinio. Es un nombre que le puso mi padre para vender un poquito más y para ponerle un nombre a una receta de uno de los cónsules de Roma que había en Cartagonova. Cuando los romanos consiguieron doblegar a las tropas cartaginesas. ¡Olé! O sea, recetas con historia también. Sí, bueno, las patatas no eran de aquella época. Algún extranjero que iba o algún guiri que iba a comer, pues se lo colábamos. Sí, sí, las patatas romanas eran maravillosas. Las patatas romanas. Y se iba tan contento, pues bueno. Oye, me encantan las recetas. Son sencillas. Sencillas, sí. Sí, pues empezamos cuando quieras. Pues cuando tú quieras. Me encanta. Oye, esto de no tener que preguntar nada ni nada. Oye, qué bien. Esto me da ganas de sentarme y todo o acostarme aquí. No sé qué hacer. No, no, no. Me tienes que ayudar. Venga, vamos. Empezamos. Vamos a empezar con los filetes. Oye, ¿por qué le pondrías niño envuelto? Sí, estos... Los niños envueltos, en realidad, es una receta argentina. Ah, y se llama. O sea, ¿de verdad existe ese nombre? Sí, existe, existe. Además, sí. Uy. Rodillo. Y ahora te voy a explicar cómo lo llamábamos en Cartagena. En Cartagena allí lo llamábamos icues envueltos. Porque el icue es el zagalico, el zagalico travieso, que se conoce por la zona de Cartagena, en el campo de Cartagena, que va corriendo y te va pillando un pellizco en el culete y te va tirando un globo. Un traviesete. Ahí está. Entonces, allí le llamábamos icues envueltos. Pero, tradicionalmente, son niños envueltos. Yo una receta argentina, y digo esto porque parte de nuestra familia está en Argentina. Son de los que se fueron a Argentina y solo volvió una parte de la familia que ya echó aquí, en el árbol, echó rama. Y claro, pues, también esa parte argentina que llevamos, pues... Qué bonito, ¿eh? Está representado. Este hombre, es que este hombre es un gusto. Decimos, ¿sabes cocinar? Pues ya ves. Esto es un filete de ternera normal y corriente. Qué bueno, ¿eh? Estos filetes de ternera son de un gran amigo que tengo el honor de ser su asesor gastronómico, porque es de selecciones Klaumia, en Ceutí, de Miguel Avenza. Sí, sí, además, es todo maravilloso. Entonces, a mí me probé de la carne. A veces se los pago, a veces no. Pero bueno, eso es lo que tiene que ser amigo. Los amigos, los amigos. Los amigos. La vamos a espalmar, pero como estamos aquí en casa y estamos cocinando para casa, si fuera esto una cocina profesional o un espalmador de esos de tal... Mi madre tiene una piedra, la típica piedra de toda la vida. Espalmar es simplemente dar un poco de volumen más a un filete. Dejar más fino. Y dejar más finico. Vale. Conseguimos más volumen, más superficie, mejor dicho, más que volumen. Y dejarlo va a ser mejor, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, le ponemos esto del papel para que no se nos pegue a nada. Porque si no, o papel filo, o papel de este del horno, que va genial. Cogemos esto que se nos había caído y lo vamos a utilizar. Ya saben que esto es un arma de destrucción masiva en manos de la esposa, enfadada a las dos de la mañana. O sea, esto que parece tan sencillo, arma de destrucción masiva. Esto, total. Con los rulos. Con los rulos, dice. Bien, entonces, espalmamos así un poquito, damos unos golpecitos, siempre buscando el volumen. Que quede homogéneo y no se estire más de un lado que de otro. Justo. Claro. Entonces, vamos como amasando con mucho cuidado. ¿Qué parte de la ternilla tenemos que pedir? Pues en realidad se puede hacer con cualquiera. Con cualquiera. Tapa, con contratapa, con babilla, es decir. O sea, si el carnicero va a ser de confianza, o en este caso como Miguel de Selecciones Cromi le van a decir, queremos filetes de ternara para espalmarlos después nosotros y nosotras y rellenarlos. Él nos va a dar un buen... De hecho, tienen un corte allí en Selecciones Cromi especial para hacer los arrollados argentinos y uruguayos, que digamos que es de donde viene esta receta. ¡Qué hambre! Los arrollados, los rollitos rellenos de carne, ¿vale? ¡Qué rico! ¿No tiene hambre? Yo siempre tengo hambre, como se ve. Anda. A veces la sacio, a veces la sacio. Lo que pasa es que tú eres... Esto me voy a agradecer. Sí, y grande, y grande. Bueno, vamos a terminar esto ya. ¡Ay, mira, mira qué diferencia, eh! Claro. Y ahora vais a ver... Mira, qué bien, claro. Esto sería espalmado como andar por casa. Esto es África. ¡Ay, qué bonito! O América Latina, ¿eh? O América Latina. Brasil, aquí tenemos Chile, tenemos aquí Argentina. Mira, lo que tiene la providencia. Vamos a seguir poniendo el papel aquí para no manchar mucho. Vale. Vale. Y entonces, aquí hemos traído una carne picada. Como ella decía, puede ser mixta. Es decir, cerdo y ternera. Y en este caso es cerdo. Esta carne picada, que es tal cual, hemos traído otra ya preparada. Vamos a dejar esto aquí para que no nos moleste. Lleva ajo, ¿verdad? Sí. Lleva un poquito de ajo. ¿Pimienta, parece? Lleva pimienta. Un poquito de leche, que la leche siempre nos ayuda a que las portadinas de las carnes se vuelvan un poquito más dúctiles. Es decir, que se puedan comer con más generosidad y que sean más sensiblemente digeribles. ¿Vale? Ah, fíjate, la leche. Y huevo también lleva. Y huevo. Un poquito de huevo para ligar. Es decir... Para que no pegue. Lo que queremos es que se nos quede. La típica masa de... Albóndiga. Albóndiga. Sí, señora. O, por ejemplo, de estos, de los bitoques o filetes rusos, etcétera, etcétera. Esto lo aplastamos, lo pasamos tal y lo freímos y es riquísimo también. Qué rico. Pero esta vez nos va a servir para rellenar nuestros filetes. Entonces, tenemos que ser generosos. Fíjate, carne rellena con carne. Sí. Y además no de la misma, digamos, naturaleza. No de la misma, del mismo animal. Por eso hemos dicho que si, por ejemplo, vamos regulín, regulán, pues pedimos los filetes de cerdo y rellenamos con un poquito de ternera porque es menos cantidad. ¿Le iría bien un poco de chorizo? Sería muy atrevido. Sería un poquito atrevido. Aquí hay una cosa que estaba a punto de que se me olvidara, pero ella lo ha dicho así como... ¿Eh? El jamón. El jamón. El jamón se añade también a esta picada. El jamón serrano así picadito. Este ya lo lleva. Le vamos a añadir un poco más porque como es para María Dolores... Ay, me encanta. Hombre, por supuesto. Y además, como ya puedo comer, ya después del embarazo... Mira que te prohíben cosas, ¿eh? Con el embarazo. Sí, sí. Yo por eso no me he quedado embarazado nunca. Lo has hecho bien, ¿eh? Haces bien. No te lo recomiendo porque, sobre todo por lo de la comida. Sí, ya. Que dicen que la ansiedad es lo que más engorda. Mi mujer ya ha sido, digamos, solidaria con eso. ¿Y se ha embarazado por ti, no? Por mí. ¿Niños y niñas? Tengo una niña. Ah, y tres varones. Sí, que se llama Zara y el resto no me acuerdo cómo se llaman porque como es mi princesa... No, es broma. Ya. Lo tienen que pasar contigo, bomba. Sí, además son... Yo siempre he dicho, y tú lo sabes porque me conoces, que la familia, digamos, que es el eje principal de todo. De todo, o sea, la familia es lo que te sustenta, lo que a mí me sustenta. Es cierto que los amigos le ayudan. Yo tengo, como decía Forrest Gump, mi más mejor amigo. Que es perico, y luego pues le sigue de distancia al resto, como Antonio, Grae y compañía, pero la familia es la cúspide. El pilar, claro. El día que tú llegas a casa y estás, te dan un besico, te miran así... Uy, se te olvida todo. Y se te olvida todo. Se te olvida todo, sí. Bien. Hay muchos cocineros, compañeros y compañeras mías, que aquí se pondrían a bridar o hacer no sé qué o no sé cuánto. Seguimos la receta original de la familia, que es pincharte con los palillos. O sea... Claro, esto es como cuando estás rellenando calamares. Además, lo divertido, María Dolores, es luego avisar que lleva un palillo y que no se te olvide, por Dios. Que lleva espina. Sí, porque dices, esto está riquísimo. Dice, esto es tuyo. Esto es el moldadiente, esto es para... Bien. Lo cogemos muy bien por aquí, hacemos ahí unos puntos de sutura. Por los dos lados, claro. Por los dos lados. Incluso por el lateral, si llevara, pues le podríamos poner otro, pero este no va a hacer falta. No va a hacer falta. Vale, aquí tenemos... Se nos ha quedado perfecto. Y ya tenemos lo que sería nuestro rollito. Nuestro niño envuelto. Aquí lo único que le faltaría sería un poquito de sal, aunque ya lleva, le ponemos un poquito de sal. Lleva sal el relleno. Lleva el relleno y ahora llevaría, lo llevaría esto. Bien, voy a coger un platito. ¿Te enciendo esto? Si no te importa, sí. Ay, porque esto hay que sofreír, o sea, hay que freírlo. Lo vamos a freír, pero primero vamos a rebozar por huevo, tan rallado que me has deconstruido antes. Es que así nos repartimos el trabajo. Mira la aléndega, qué buena. Ahí está. No, no, gracias. Estas son larguetas. Sí, son larguetas, no son marcones. Vamos a poner un poquito más de aceite, una chispita más, para marcarlo un poquito mejor. Chispita de aceite. Siempre freímos con aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? Porque tenemos que freírlo hasta dorar. Sí, tenemos que dorarlo. Además va a ser como una precocción. Luego habrá gente que piense. Lleva, está poco tiempo en la olla. Bien, está poco tiempo, pero como hemos cocinado antes la carne, y además es una carne tierna, nuestro proveedor en este caso, Miguel de Claumi, nos ha dado una carne totalmente tierna, maravillosa. Se va a cerrar, va a estar frita, por dentro va a faltar ese punto de cocción de la carne picada, poco más. Estamos hablando que en cocción normal en olla unos 20-25 minutos. Mi madre, que siempre está con lo de la olla súper rápida, no rápida ya, sino súper rápida. Mi madre ya es de Ferrari, o sea, es una cosa, cariño, la súper rápida. Dice, son seis minutos, yo siempre tengo que hacer mis deducciones. Claro. Claro, si en la de mi madre son seis, por cuatro elevado a cinco, mamá, que se vea letras puras. Y si tengo cazuela, por 25 minutos, fíjate, seis minutos. Y las cocciones no quedan igual, ¿verdad, Pedro? No, 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 no. Además, se están experimentando, ya hablando un poco de cocina profesional, se están experimentando con unas cosas brutalmente modernas, incluso las últimas tendencias es cocinar con ultrasonido. Uy. Sí, sí, sí. Un día vamos a ir a que nos hagan una ecografía y vamos a acabar cocinando. O sea, sin querer. Ay, 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 ay. A mí no me gusta eso, ¿eh? Me voy a lavar un poquito las manos. De aquí a nada vamos a tener que esnifar la comida. O sea, ya lo verás. Oye, lo propusieron en un Madrid Fusión, ¿eh? Efectivamente. Y al cocinero le dijeron que si es que estaba mal de la cabeza. Había una pizza. Había... Tiempo al tiempo. Mi maestro una vez propuso el pizza snifa. O sea, era un... No te digo. Un rollito de este. Que no está muy lejos, que no está muy lejos de querer ya que ya... Una vez que lleguemos a un... Bueno, ha llegado un momento a la cocina ya en el que da igual como sepa. Lo bonito es que... Lo importante es que esté... Bueno, no, no, no. Sí, sí, sí. Una cosa tiene que tener sabor y tiene que ser agradable de comer. Y que se pueda comer. Sobre todo divertido. Sobre todo divertido, María Dolores. Porque... Nos inundan... Ahí está. Nos inundan, digamos, todos los concursos de cocina. Nos inundan por todos sitios. Y está muy mal decirlo aquí. Pero no todo lo que aparece en televisión es la realidad. Hay algo más, ¿vale? Hay incluso ya zonas de algunas ciudades donde se están haciendo desconexiones para que no puedas conectarte a ningún smartphone ni nada. Y que puedas hablar con la gente. Claro, claro. O sea, zona liberada de wifi. Oye, mi marido lo agradece cuando vamos a algún sitio y dicen, aquí lo malo es que no hay cobertura. Y dicen, ¿cómo que lo malo? Él siempre dice lo mismo. Vamos a darle la vuelta a esto. Mira, ahí tienes pinzas. Muy bien, muy bien. Ya está, ya está. Y si no, aquí tenemos otras que son más de... Genial, genial, genial. Vamos a darle la vuelta. O estas. Le vamos a enseñar aquí. Esto está perfecto. Venir aquí a cocinar, la verdad es que sinceramente es un placer. Mientras, se está terminando esto, ya le vamos a añadir un poquito de aceite. Siempre cocinamos con aceite de oliva virgen extra. Mirad qué color. Y cómo huele. Doña María Dolores Baró tiene los mejores productos de la región de la Orocia. Y la mejor gente. Y ahí está. O sea, es que... Estaba completito. Cocinar con alegría es lo que tiene. Y aquí la vamos a poner, como hemos dicho antes, tenemos un poquito de cebolla y un poquito de chalota. Cortada finamente, después lo trituraremos. Lo vamos a triturar. Por eso, ya mis alumnos se ponen muy pesados conmigo cuando yo, por ejemplo, corto estos trozos y me dicen, Pedro, luego nos obligas a cortarse en brunoise, mire, poa, no sé cuánto. Y después lo trituras. Pero sí es que es para triturar, cariño mío. ¿Ajo no le ponemos? No, ajo no. Ajo no porque recordamos que el interior lleva ya ajo. El ajo lleva, claro. Entonces no queremos que el exceso de ajo nos pueda fastidiar. El rebuto, el rebuto, claro. No queremos que salga ningún sabor. Sí, por ejemplo, mi hija que está muy enganchada a los temas de los vampiros, le viene muy bien, ¿no? A la juventud moderna. Te encuentras con un vampiro y dices, ven aquí, ¿qué me estás contando? Y se va el vampiro. Pero... Catorce añicos, ¿no? Sí. Además... Estamos en la edad perfecta del pavino. Y gracias al ajo hemos conseguido que Victoria Becan se vaya de España. Ay, qué bien. Ella se lo pierde. Es una cosa... Bien, entonces... Hay que esperar que esto se nos fría. Que se nos fría, que se dore muy bien. Claro, para que nos quede crujiente esta capa, que luego se nos reblandecerá. Efectivamente. Y va a hacer que ligue un poquito la salsa, después del rehogado. Bien, muy bien. Ahí está. ¿Hay que ponerle sal? No, todavía no. ¿Todavía no? Los cocinadores ya saben que necesitamos de sal justo al final. Al final. Justo al final probamos y decimos, me falta esto, me falta lo otro. ¿Y esto de sazonar la carne? Porque eso también hay muchas teorías. Dicen que hay quien sazona la carne al final porque entonces saca todos los jugos y se nos seca antes. Lo hemos hecho de esta manera porque inmediatamente íbamos a cerrarla. Ah, vale. Porque si hubiéramos cocinado en una cocción directa por inmersión, ya sea en un caldo, en agua, lo que sea, ese salado que tú hablabas antes, que hemos hecho al principio, sí haría que se deshidratara un poco la carne y perdiera los jugos. Pero aquí estamos haciendo, en parte, esto es freír, pero en parte, entre comillas, la famosa reacción de Mayar, con la que volvemos también locos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, cerramos para que no se escapen los jugos. Pero como ya lleva sal, no le da tiempo a que se deshidrate. Ya, ya, ya. Luego rectificamos y ya. Muy interesante. Bueno, estupendo. La cebolla lleva su tiempecico para que nos quede tierna, aunque luego la trituremos debe de quedarnos bien cocinada, ¿no? Sí, 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 sí. Es importante que el concepto este, como estáis viendo, que vaya evaporando el jugo, ¿eh? Mirad cómo se produce esa caramelización de los azúcares naturales que tiene la cebolla y la chalota. Qué bien huele, ¿eh? Y ese sabor luego se agradece mucho en lo que. Claro. ¿Vale? Bien, pues lo vamos a sacar. Y por eso hay muchas recetas que, cuando se sofríen los ingredientes, cambian totalmente el sabor, si no es un cocido. Vamos a darle esta vuelta por aquí, con nuestro niño envuelto. Que al principio es lo que tú decías, es que está un poco para atrás el nombre, está un poco para atrás el nombre, pero lo que tiene la cocina. Niños envueltos. Niños envueltos. En Cartagena, icues envueltos. Icus envueltos. Eso ya impone un poco menos. Es cierto que en las recetas originales el tomate frito, pero bueno, es una licencia que tenía mi padre y mi madre literaria. Qué guay. Oye, qué interesante. Se reunieron los familiares y me habría encantado. Sí, además yo me acuerdo que cuando nuestros familiares argentinos llegaron a una casa que yo era pequeñito, venían con la bombilla de mate y yo iba corriendo detrás de mi padre. Papá, dame de eso. Y mi padre, ¿no? Que esto no te va a gustar. Al final me empeñé tanto, como casi todo, que lo probé. Bueno, creo que estuve dos días. Después de probar el mate, yo pensaba que eso iba a saber al colacao que me tomaba. Claro, claro. O a falta de naranja. Claro. Qué cosa más rica de mayores. Eso está guay. Yo soy un poco más mayor porque lo he probado. Esto ya lo quitamos. Esto ya, mira, te lo apago. Muy bien. Y tenemos que esperar. Uy. Esto no pasa nada porque vamos a hacer una cosa muy chula. Y lo van a ver ustedes en directo, en rigurosísimo directo, de los estudios centrales de Doña María Dolores. Ah, mira qué bien. Aquí echamos un poquito. Esto se llama desglasar. Lo que hacemos es que no se ha pegado, pero lo poquito que se haya pegado, hacemos que se vaya un poquito. Bien. Este es el momentazo donde ponemos a nuestro niño envuelto. Aquí. Lo despedimos de Dios. Ha sido un placer. Ay, madre mía, niño envuelto. Vale. Le echamos generosamente vino. Bueno, os recuerdo, mi maestro Antonio siempre me dice lo mismo. A ver, hay que cocinar con vinos buenos. Con el que te puedas beber. Sí, efectivamente. Claro. De hecho, yo, por ejemplo, que no suelo beber, cuando abrimos una botella de vino buena o relativamente buena, por supuesto, en la región de Murcia. Claro. Anda que no tenemos vinos buenos aquí. Buenísimo. Lo difícil es encontrar uno que no sea buenísimo. Claro. Yo a mis amigos siempre les digo, la copa que me toca a mí, dejármela en la botella. El culete ese, que yo ya lo utilizaré para lo guisar. Ah, qué gracioso. Hombre, pero para guisar, utilizar. No, no, no termines la frase. Para guisar, esta carne, esta cebolla, esta elaboración, incluso hoy esta compañía se me hace un vino bueno. Para tomarse una copa, pero también para cocinar. Sí que sí, hombre. ¡Ole! Estamos poniendo agua también. Sí, un poquito de agua. Una parte de vino, dos de agua. Sí, generalmente, un poquito más de agua. Generalmente, no utilizamos agua. 750 de agua. Yo utilizo siempre fondo. Claro. Siempre utilizo fondo de carne. De carne o fondo de ave o fondo de verdura, así no tenemos. Claro. Y ahora, gracias a estas ollas tan chulas que tiene, lo que se crea también es un espacio, como digamos, de vapor. Dejamos cerrada y luego le daremos la vuelta a la carne para que se cocine bien por todos los lados. Dentro de un poquito le añadiremos el tomate frito. ¿Dentro de un poquito cuánto es? Aproximadamente tres minutos. Porque en total, María Dolores, esta cocción es aproximadamente unos 20-25 minutos. ¿En total? En total. Vale, los champiñones como están cocinados. Se echan al final. Los dejamos para el final. ¿Y la almendra? Y la almendra justo dos o tres minutos antes de terminar para poder triturar. Entonces, enseguida vamos a poner aquí nuestro tomatito. Ahí está. Al estar frito. Sí, al estar frito. Además, hay que freírlo con mucho cariño, es decir, con mucho aceite de oliva. Que va a aportar muchísimo sabor. Que se sufría a su amor, como dice. Ahí está. Rectificamos muy bien de azúcar y de sal si está muy ácido. Lo echamos un poquito más. Esto ya va sobre gusto, ya sabéis. Es decir... Esto va a dar color, ¿verdad? Va a dar color, va a dar aroma. No ponemos nada de pimentón. Ya sabéis que aquí ni añora. Porque ya estaríamos murcianizando muchísimo el guiso. Y lo que queremos es también que tenga su esencia. La esencia esta de Argentina o esta esencia, digamos, cartagenera que le da a mi padre. Aquí lo vamos a bajar un poquito. Si no llegamos a tener el tomate frito, con la cebolla la habríamos puesto a spray. Sí, sin ningún problema. Vale. Entonces, esto es lo que tenemos que dejar. 25 minutos. Lo último que echaríamos sería... 5 minutos antes le ponemos la almendra, que también vale... Ya sabéis que para ligar guisos, mucha gente o casi todo el mundo utiliza en casa harina. Yo soy de los que piensan que se puede ligar con muchas cosas, ¿no? Incluso con patatas. Cuando te dicen, te ha quedado muy caldosillo, cogemos una patata, cogemos con el caldo y para adelante. Con las almendras, con los frutos secos, con un poquito de pan frito, va genial. Qué bueno. Y lo tenemos... Y más natural imposible. Y ya no tenemos el regustazo ese que dice... Sí, además. Ahora lo vamos a hacer en directo para que lo vean nuestros videntes, nuestros escuchantes, nuestros... Bueno, esta es de generación de tener un programa en la radio. Entonces, pues nada, pues lo vais a ver en directo como podemos triturarlo y nos va a ligar bien. Y nos va a ligar. Fíjate que interesante, además de aportar sabor y que el fruto seco está riquísimo. Así que esto debemos de dejar tapado. Sí. Y las patatas cuando las preparamos. ¿Una vez que esté esto hecho o nos ponemos con ellas ya? Sí, las vamos a poner enseguida. Bueno, pasa el tiempo, ¿eh? Pasa el tiempo volando. Y no pasen balde. ¡Ole! ¡Qué rico! Parece que fue ayer que cumplí 40 y ya tengo 39. ¡Qué bien, ¿eh? Yendo para atrás. Esto es como en Murcia, en vez de ir para el invierno o para el verano. ¡Mamma mía! ¡Anda que sí! Bueno, le ponemos las almendricas, ¿no? Vamos a poner las almendras. Le ponemos aquí las almendras, que va a ser lo que nos diga después. Generosamente. Por supuesto. Yo me he comido dos o tres, no se me notará, ¿no? Pues como no salga luego la receta, ya saben, ¿eh? Apunten ahora cuando tomen nota, apunten. Dos más que se ha comido, María María. Bien. Volvemos a tapar para que se cocine por dentro. ¡Ay, estupendo! Y enseguida, ya saben ustedes que hemos puesto el líquido justo porque estamos cocinando tapado. Y no evapora. Y no evapora, claro. Si hubiéramos cocinado destapado, hubiéramos cubierto un poquito más y ya se hubiera reducido ese caldo. Claro. Bien. Aquí tenemos aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, esto va en gusto. Si son ustedes muy de mojete, con el panecito triqui, 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 después de las paradigas y tal. ¡Qué de eso somos muchos! Como los del ajo de cabañín. ¿Te gustan las patatas con ajo de cabañín? No, si yo aparto las patatas. Sí, 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 es verdad, ¿eh? Bien, entonces lo que hacemos ahora... Sí, lo voy a la salsa, lo voy a la salsa. Ponemos un poquito de ajo. Bueno, un poquito no. O sea, vamos a poner todo el ajo. Porque además yo me acuerdo que esto era algo que le encantaba a la gente cuando se hacía hiermesón en el sentido... Sí, sí, el que estuviera potente la receta. Vamos sofriendo. Mirad cómo... Y laurel también lleva bastante. Vamos a poner el laurel. ¿Tú usas el laurel en polvo? A veces, a veces. Sí, yo no me atrevo, fíjate. Pero sobre todo para hacer, por ejemplo, los rellenos estos de albúmica. Ah, bueno, mira, sí, es verdad. El toquecito del laurel es que tiene sabor, ¿eh? Nos creemos que se pone como el perejil para decorar, pero no, no, no. Tiene mucho sabor. Tiene sabor. Más es algo que ya los romanos conocían. Esto sí, la patata, ¿no? Pero... Bien. Entonces... Oye, huele. Al romperla huele más. Ahí está, sí. Mirad cómo va cambiando el color. Y en el mesón, mi padre y mi madre, y la cocinera María, y mi abuelo que estuvo toda la vida en hostelería, el gran Pedro Pedreño, maestro. Yo creo que mi amor por la gastronomía viene de línea directa de mi abuelo, de Pedro Pedreño. Cuando yo era pequeñajo, en el gran bar, en el mítico gran bar de la calle Mayor de Cartagena, en frente de Escarabajal. ¿Por qué sigue estando? Yo seguía corriendo, yo salía corriendo, mi abuelo con la bandeja, me daba pataditas como diciendo, muchacho, no te metas por el medio. La Semana Santa esa, volándome por la... Te encantaba, te gustaba la vida. Me encantaba meterme detrás de la barra y tomarle el pulso a todo lo que había. Yo creo que de ahí me viene. Pues sí, sí, ¿eh? Bueno, vamos a apartar un poquito para que no se pase. Me acerca las patatas, por favor. Y justo fuera del fuego, muy importante esto, eh, amigos y amigas. Fuera del fuego, se pone el pimentón porque el pimentón, si no, se quema enseguida. Esto ya lo podemos quitar, María Dolores. Ya está quitado, ¿no? Sí, ahora. Ponemos pimentón. Aquí es donde decía que si somos muy atrevidos y atrevidas, no hay ningún problema por utilizar pimentón picante. Ah, vale. O una mezcla entre dulce y picante. Esto es una cosa que nosotros hacíamos a veces, ¿no? Incluso lo de poner más aceite ya va en las ganas que tengamos... De mojar. De mojar después. Esto se cocina así un poquito. Y ahora lo que hacemos es que elegimos, no vamos a echar todas las patatas porque es muy poquito. Vamos a elegir esta patata que está frita. Qué bueno. Esta que está fritita. Y enteras. Y enteras. Y están fritas, no están cocidas, no llevan ningún punto de cocción, nada. No, no, están fritas porque además, me acuerdo que sobre todo mi madre y la cocinera María se pasaban horas y horas pelando patatas. Ahí tengo un eterno debate con mi madre porque a mí me gustan muchas veces las patatas tipo guarnición, estas pequeñitas, lavarlas, lijarlas bien y dejarlas con piel. Con piel. Vale, pero mi madre es de las maniánticas. Hay que pelar. Hay que pelarlas. La patata se tiene que pelar. Tú eres un gandúr que no quieres pelar. Mamá, por favor. Es que las patatas pequeñas, anda, las que son difíciles de pelar son las moradas, esas francesas. Uy, que tienen unas formas más raras, anda, que para pelar eso. Pero bueno, se pelan también. Mirad cómo un poquito de sal. Eso va muy bien, eso va perfecto. Qué fácil, ¿eh? Esto es lo que gusta. Hoy en día lo puede dejar uno preparado a falta de darle, no, no, de dejarlo, nada, se puede dejar hecho. Esto lo vamos a utilizar como guarnición. Qué rico. O sea, el plato de hoy, de la comida de hoy. Me falta un postre. Hoy no he podido hacerlo, pero tengo pendiente con doña María Dolores Baró. Un postre, que es homenaje a su hija, a Blanquita, que es un postre de leche frita con leche de cabra ecológica. ¡Oh, qué bueno! Pero bueno, eso, creo, me han dicho por aquí lo mismo, me invitan otra vez. Sí, está haciéndolo bien, ¿eh? Yo creo que vas a probar, ¿eh? Y lo aprobamos. Aunque sea raspado, aunque sea raspado. También nos vale. Vamos a emplatar aquí. Con el laurel y todo, y el laurel no se come. No se come, no se come, es un aromático. Se chupa ahí quien chupa. Ahí, si podemos hacer los paparajotes. Salado. Oye, mira. Resiste, resiste, ¿eh? Vaya color tiene el aceite. Vamos a hacerlo aquí. Ahí. El champiñón que no se nos olvide, Pedro. Lo estoy viendo ahí. Ahora usted me va a ayudar a ir pasando, me vamos a pasar la salsa. No vamos a triturar el champiñón, ¿no? No. Cogemos solamente el tropezón o cogemos también el caldito. Todo lo que usted pueda coger. Viene bien. Sí, con un poquito de caldito. Para triturar. Mirad, miren ustedes qué color. El pimentón, ¿eh? Echamos un poquito más de aceite. Ese aceite luego, cuando se acaban las patatas, ese aceite nos puede servir incluso para el sobrante de aceite, lo guardamos para una ensalada. ¿Ah, sí? Una ensalada tibia, si por ejemplo cogemos unos molitos de codornil, lo escabechamos y le ponemos una ensalada con un poco de escarola, ¿eh? Con unos frutos secos y ese aceite que nos sobra ahí. Qué rico. ¿Qué caso es atreverse? Ay, 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 ay. Riguroso directo, estas cosas pasan en directo. Ay, ay, ay. Bueno, terminamos de coger nuestros tropezones y trituramos, ¿verdad? Y trituramos, vamos a triturar. ¿Ya lo tenemos trituradico? Sí, es un potito. Un súper potito. ¿Podemos ponerle más tomate y que se nos quede más rojo? Sí, sí, sí. Pero de todas maneras ahí nos queda un poquito de caldo, que todavía está rojizo, como podéis ver. Mirad, ahí está rojizo. La original, ya sabéis, que no lleva tomate. Y aquí lo que hacemos ahora es esto, mirad cómo nos va a ligar. Yo quiero que veáis esto, yo quiero que veáis esto. Esto es como se ligaban antiguamente los guisos. Con almendra. Con almendra, con frutos secos, con pan frito. Con un majado, que siempre se le ha llamado este majado. Por eso en todos los guisos llevan su majado, su picadica en el mortero. Esta es la cocina emocional. Bueno, el potaje, hay que poner la rebanadica de pan frito y un huevo frito. Efectivamente. Y lo pican. Oye, y le da un puntí como rico la salsa. Ya, aquí hacemos el... Ligamos así, con mucho cariño, con mucho amor. ¿Podríamos haber metido otro niño envuelto? Sí, sin ningún problema. Mientras quepa en la olla. Con esto, ahora es cuando rectificamos de sal, como hemos dicho antes. Le damos un poquito la vuelta para que esté... Y para que no se nos olviden, estos cinco últimos minutos o cuatro últimos minutos, le ponemos los champi. Champiñones que son de bote. Si fuense en frescos, estarían salteadicos y se los pondríamos. Exactamente. Además, muy bien porque no solo es una buena persona, sino que es una gran profesional. Y se está convirtiendo en una gran chef. Yo, sin que ella lo sepa, al próximo toche le voy a enviar los datos. El caso es que, como muy bien dice María Dolores, los champiñones, si son frescos, se saltean un poco de aceite de oliva y los dejamos justo para el final. Casi, casi, para que no suelten agua justo al servir. Y ahora que empezamos con temporada de setas, podemos hacer un salteado de setas. Lo ponemos, el rollito, con un poquito de salsa y el salteado sin haber tocado la olla. Si hay que pasar por la salsa... ¡Ay, qué buena idea! Maravilloso. ¿Dejamos tapado para que... No, vamos a dejar destapado para que ya vaya reduciendo y vaya espesando. Y enseguida vamos a emplatar. Y ya está. Y ya está. Esto es una brisera de ojo de 35 minutos. Bueno, pues si lo quieren ver en menos de uno, ahí lo tienen, para que apunten bien estas ricas recetas. Para hacer los niños envueltos, hemos utilizado un filete de ternera. Carne picada de cerdo. Un chorrito de leche. Un poco de huevo batido. Ajos picados. Pimienta molida. Sal. 250 ml de vino tinto. 750 ml de agua. Media cebolla. Una chalota. 150 gramos de tomate frito. Un puñado de almendras. Un bote de champiñón laminado. Y un chorro de aceite de oliva virgen. Comenzamos golpeando la carne para dejarla más fina. Y la rellenamos con la carne picada de cerdo que hemos preparado con ajo picado muy pequeño. Un chorrito pequeño de leche. Un poco de huevo batido para que nos pegue bien el relleno. Sal y pimienta al gusto. Enrollamos y cerramos bien con unos palillos. Rebozamos con huevo y pan rallado. Y freímos hasta dorar. En una cazuela echamos la cebolla y chalotas cortadas en juliana. Y pochamos. Añadimos entonces el vino y el agua. El tomate frito y la carne dorada. Y dejamos cocer unos 20 minutos aproximadamente. Momento de echar las almendras. Y darle de nuevo 5 minutos de cocción. Retiramos a un vaso de batidora y trituramos bien. Volvemos la salsa a la olla. Añadimos los champiñones laminados. Y les damos unos minutos más. Servimos la carne cortada por la mitad y salseada. Y la guarnición de hoy son patatas callo licinio. Para las que necesitamos patatas pequeñas. Unas hojas de laurel. Ajos picados. Pimentón dulce murciano. Aceite de oliva virgen y sal. En una sartén con un chorro de aceite de oliva doramos los ajos bien picados. También añadimos el laurel que troceamos con las manos. Una vez que ha cogido color, apartamos del fuego y echamos el pimentón murciano para que no se nos queme. Añadimos las patatas y mezclamos con esta salsita. Servimos calientes y ya tenemos las patatas con el niño envuelto, listos para comer. Ya lo tenemos, esos minuticos que le faltaban y ya está la burbuja que le cuesta trabajo salir de la densidad que está cogiendo nuestra salsita. Esa textura, esa textura. Te ha salido, Pedro, te ha salido. Nos ha salido, nos ha salido. Nos ha salido. Hemos trabajado en equipo. Aquí el equipo, hombre. Yo aquí amenizando la velada. Los tres, tú, yo y yo. Y el niño envuelto. Bueno, vamos a cortarlo porque lo servimos cortados. Sí. Apagamos ahí, muy bien. ¿A qué huele la salsa? Almendra. Almendra, tomate, un poquito de vino que queda por ahí. Sí, el vino, el vino, el recuerdo del vino. Bien, lo que hacemos es que, acordaros de quitar en casa los palillos, ¿eh? Que no... Eso es importante. Muy importante. Entonces, vamos a hacerlo ahí en plan un poquito moderno, o sea, como si... ¡Eh! Cuchillo. Mirad qué jugosidad. Mirad. Mirad qué cosa más jugosa. ¡Qué bueno! Toda esta carne, que está ya cocinada totalmente, es lo que hace la leche, por ejemplo. Todo el huevo. Y se ha cocinado dentro de un paquete de carne. Entonces esto es... Va cociéndose dentro y va dejando el jugo ahí, con lo cual se queda súper jugoso. Tiene que estar riquísimo. Vamos un poquito... Seguro que mi madre enseguida me llamará para decirme, bueno, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera echado asado. Se te ha olvidado esto, ha puesto lo otro. Sí, 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 seguro, seguro. Te ha faltado esto, no has triturado bien esto. Pero gracias a eso, pues uno aprende a cocinar. Hombre. Los grandes cocineros como Joan Roca, como Santi Santamaría, ya ha desaparecido el pobre, y muchos cocineros han aprendido a gracias a estar allí, Martín Berasategui, al lado de sus abuelas, de sus madres, que sois las grandes protagonistas de la historia de la cocina, las mujeres, y las grandes olvidadas. O sea, yo siempre digo esto, es decir, os cuesta a vosotras el doble el llegar a ser chefs profesionales y tenéis el doble de problemas que nosotros, que los hombres, ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, en todos los aspectos, digamos, de la vida, no debería ser, pero en cocina fastidia más cuando estás dentro de la profesión. Y napamos con nuestra salsica, los champiñones ahí calenticos, y si nos queda un día para otro, se puede calentar perfectamente la misma salsa y nos queda perfecto. Se reduce un poquito más, hay que tener cuidado para que no se nos agarre. ¿Pondríamos un niño envuelto por persona? Sí. Un niño por persona. Sí, 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 sí. Además, con unas patatas fritas o con estas mismas patatas, lo que hay olicinio. Y hoy, por estar aquí con... Esto nunca se hace, ¿eh? Pero yo he venido a ver a mi amiga y entonces le ponemos un poquito de jamón por aquí. ¡Qué rico! Y le ponemos un poquito de jamón. Y ya tenemos, pues, unos niños envueltos, tranquilos, normales, siempre acuérdense de quitar los palillos, es muy incómodo masticar palillos, pero bueno, si tienes hambre. Lo ponemos ahí y plato terminado. Pedro, nos ha encantado. ¿Has disfrutado, aunque no es poquico? Yo muchísimo. Siempre disfrutas con la cocina. Sí, sí. Da gusto. Y lo mejor es que lo transmites. Bueno. Y de eso se trata. Nosotros todos los días, tres cuartos de hora de cocina, donde tenemos una persona distinta cada día que nos transmite su forma de ver las cosas, de ver la cocina, nos cuenta historias de su familia, nos hace sentir partícipes de su historia y de su vida y milagro, y a mí eso me encanta. Pero somos una gran familia. Sí, pero hay una cosa en común de todos los que llegamos a esta cocina, por mucho que hayan sido, y es que recibimos tu cariño. Y eso es lo que nos llevamos con mucha alegría. Muchísimas gracias. Que sean felices. Un beso y que tengan buen provecho. Hasta el próximo día. Gracias, Pedro. Gracias. 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 Gracias.